Y este domingo venimos a invitar a toda la comunidad en general porque vamos a hacer una jornada de concientización en el Parque de la Ciudad. Este año vamos a trabajar con diabetes en la familia, entonces dijimos donde encontramos la familia Riojana y en el Parque de la Ciudad nos parecía el lugar ideal. Así que todo el equipo de diabetes del hospital se va a trasladar al Parque de la Ciudad, vamos a estar trabajando ahí desde las 6 de la tarde. Este día es muy importante para nosotros cuando llega el 14 de noviembre, que es el día que nos convocan para trabajar con la comunidad, porque hay distintos conceptos instalados en la sociedad, Carlos, que en realidad generan angustia en la comunidad, pero que no son del todo ciertos. Hay muchas personas que por ahí saben que tienen la enfermedad, pero no consultan, no hacen el tratamiento, tienen miedo, se angustian. Y en realidad ese es nuestro mensaje más claro que queremos dejar. Tener diabetes no significa el final de la vida, ni significa que van a tener un obstáculo para hacer cualquier tipo de trabajo o determinadas actividades. Existe un número amplio de pacientes con diabetes en nuestra población. Las estadísticas marcan que el número va en ascenso, lo cual es bastante alarmante para nosotros, pero bueno, así que por eso estamos encaminados en lo que es educar a la población. Bueno, la diabetes es una enfermedad que no discrimina edad ni clase social, sí, se puede desencadenar en cualquier etapa de la vida, se puede desencadenar en la infancia, en el adulto joven, en el adulto mayor, es decir, no hay una edad determinada. Depende de las circunstancias por las cuales va atravesando esa persona y la puede desarrollar en cualquier momento. También tenemos que saber que existe cierta predisposición genética, es una enfermedad también clasificada como hereditaria.